Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Detroit Becomes Human. Nos quedamos en el club Eden y vamos a avanzar. Fecha 7 de noviembre, 2038, hora 010207. Vamos a seguir con cara. Luzer ahora mismo es neutral, con Alice tenemos confianza. Venga, destino. Y si es mentira, o es otra trampa. Solo sé que esos androides creían en ella, hasta que Slavro nos mataba. Nunca había visto nevar. Vamos, hablamos sobre el Steam para ver si creamos un poquito de confianza. Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino. Suerte que Slavro tenía coche. No querría ver a Alice por ahí con este frío. Lo vi una vez en el caraje. No sé si Slavro lo habrá llegado a usar. Bueno, un fallo. ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, el coche no falla en medio de la nieve. Muy de película. No tiene buena pinta. Vale, vamos a inspeccionar el motor del coche. Vamos a ver qué le ha pasado. Vamos a hablar también un poquito con Luzer. Vale, al ser eléctrico yo creo que lo podrá hacer ella también con su... Con el análisis. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Habrá que seguir a pie. Estamos acelerados. Alice no aguantará. Hay que ver dónde pasamos la noche. No creo que haya ningún sitio por aquí, cara. Vamos a ver. Bueno, venga, vamos a intentar... Encuentra un refugio. Vale. Pues nada, vamos a buscar el refugio. Parece que ahí a la derecha hay algo. Sí, ahí parece que hay algo. Uf. Como un parque de atracciones o algo, ¿no? Pirates Cove. Mira ahí. Vale. Revisa los edificios abandonados. Vamos a ver. Hay que evitar el frío. Parece que lleva tiempo abandonado. Vale, ahí a la izquierda hay algo para ver. Vamos a comprobarlo. ¿Has visto algo? No. No hay dónde pasar la noche. Vale, eso es peligroso. Vamos a ver el otro lado. Demasiado viento para Alice. Vale, vamos a seguir buscando. Vale. Vale, aquí que hay. La típica máquina pirata. ¡Atención! El peligro siempre llega cuando menos te lo esperas. Totalmente. Vale. Y... Vamos a mirar por aquí también. Ahí parece que hay alguien. O que está congelado algo. ¿Sí? Sí, parece que es uno de los nuestros. Está como congelado. Despejar. Vale. Vamos a examinar a nuestro compañero. Bienvenidos a la isla pirata, grumetes. Preparaos para un mar de diversión. Bienvenidos a la isla pirata, grumetes. Preparaos para un mar de diversión. Vale. Vale. Pues nada. Vamos a seguir buscando. Por aquí no podemos entrar. Vamos a revisar todos los edificios abandonados. Vamos a mirar aquí delante. Vale. Vale. Joder. Súper la lista. Bueno. No será fácil. No lo va a ser, ¿no? No será fácil. Pero necesitamos... Vale. La derecha parece que está ahí. Ya ahí a la izquierda parece que hay algo... Lo mismo ahí dentro si puede funcionar. No, también se cae. A pedazos. Al interior parece... ¡Ah! Mira, al interior si parece seguro. Venga. Es una bestia parda Madre mía Bueno, ya está No encontraremos nada mejor Nos quedaremos hoy aquí Encenderé un fuego Bueno, primero vamos a coger la típica revistilla que parece que hay en todos los lugares Serán como algún tipo de coleccionable o algo Y bueno, vamos a verla Vale, ahora lo damos para el grupo musical androide Y vamos a seguir A ver Ahí hay cositas A la izquierda Y a la izquierda parece que me ha salido algo también para interaccionar Vale, será un cártel publicitario ¿Qué es eso? Vale, una tela que puede servir para la cama Un cojín Para prepararle a la cama Igual que en el capítulo Capítulos anteriores Alice Y ahora se ha quitado de medio Alice ¿Por qué? Vale, vamos a ver Que puede haber por ahí Aquí hay algo Revisar arma Vale, vamos a revisar el arma Desbloqueamos por lo que pueda pasar Vale, ahí hay algo Allí podemos volver a mirar de nuevo Vamos a ver RA9 Joder, también hay También hay pintadas de De RA9 Vale Vale Nos vamos a Vamos a seguir A ver Qué más tenemos que hacer ahora Habla con Alice Chara de menos Al menos a su familia O algo Interacciona o no Sí, vale Sube como la confianza Sube algo Vamos a ser optimista Bueno Bueno, por lo menos Siempre Siempre puede Siempre puede Obedecer y limpiar casas Porque eso es lo que hacía antes Ay, qué bonito Alice Sube a familia Vete a dormir Vale, perfecto Vamos a Vamos a ver Qué queda por ahí Ha descubierto Yo tengo que Tengo que arropar Sí, bueno Venga Voy a arropar Arrodillarse Para arroparla Y ahora hablaremos Con Luzer Vamos Vamos a darle un besito Que duele más bien Dulces ojos Vale Sube también Otra vez Alice ¿Me cuentas un cuento Cara? Unicornio Unicorno 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 No Un cuento De esos No Inventate Uno Para mí Este es El cuento De una Niñita Miedo Miedo Muy bien Soñaba con ser Como todas las demás Niñas Pero Era diferente Vale Conocí a un robot Conocí a un robot Perdido Igual de partida Que la niña Vale Así que decidieron Escaparse juntas Para una vida mejor Para una vida mejor Con un final feliz Con un final feliz Deberíamos haber elegido Deberíamos haber elegido Quizá Una moraleja Pero bueno Alice ha subido Así que perfecto ¿Has a venir a darme las buenas noches? ¿Lo hace? Sí Yo creo que sí Por supuesto Venga Perfecto Buenas noches ¿Sabes? Que duermas bien A ver Vamos a hablar con Loser Que es lo que nos faltaba Porque yo creo que ya no Necesitaremos más nada ¿No? No Eso de ahí atrás Es lo de la revista Vale Hablamos con Lúcer Es un cielo de ley Vamos a ver el pasado ¿Recuerdas algo de tu vida? ¿Antes de Slazco? No Mi modelo se diseñó Para cargar con mucho peso Hombre, se nota, ¿sabes? Se nota la morale Estivador o peor Pero la verdad Me da lo mismo quien fuera Porque en el fondo No era yo ¿Sabes qué harás Cuando llegues a Canadá? Aún no lo he pensado Nunca había sido libre 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 Me gusta como suena Pero todavía no sé bien qué significa Bueno, tío Que pueda hacer lo que quieras ¿Alguna vez Has notado algo Sobre Alice? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso? ¿El robot? ¿Se ha revelado? Proteger a Alice Coger arma Vamos a coger arma Dispárala a Alice Vamos ¡Alto! ¡Un paso más y disparo! No os asustéis No os haremos daño Entonces, loco Madre mía, tío Y tienes que romper Los hospitales Está asustada, loco Bueno No creo que ella Que nos siga entonces Alice, no creo que sea buena idea Tampoco tienes otra opción Bueno Venga, cara Vamos a ver ¿Qué tiene por ahí para nosotros? Vale Vamos a ver ¿Qué tiene para nosotros? ¿Van a activar la máquina? ¿Vale o no? Es vuestra casa Racto al carrusel Vale Vamos a ver La pequeña puede montarse El tío vivo se va a poner en marcha Venga La montaremos La montaremos pues Bueno, vamos a subir A alisar tío vivo A ver A ver A ver A ver si son amigables O no Estos Estos señores Es la primera vez que la veo sonreír Últimamente no ha tenido razones para hacerlo Últimamente no ha tenido razones para hacerlo ¿Vale? Pues nada La cueva del pirata Al 89% Vale Vale Vale, está bien Hemos abierto la bolsa Vale Sí Está bien Vamos a seguir Fecha 7 de noviembre 2038 Hora 01 19 907 Hank y El señor Vámonos para afuera A ver que nos cuenta el teniente Vale Ahí hay otra revista Como siempre No Parece que en todos los capítulos hay una revista Yo no sé Century El misterioso señor Kamsi El misterioso señor Kamsi Muy bien Nos vamos a la siguiente página Predicción de los mercados de guerra La bolsa cada un 10% Y nos vamos Ya a hablar con el teniente Y como no Seguro que no está bebiendo agua ¿Verdad? Bonita vista Antes venía mucho Por aquí No, no está bebiendo agua ¿Veis? Antes de qué Ha dicho Antes venía mucho por aquí Claro, ahora Explícala lo de Explícala lo de la niña a lo mejor Bueno, lo del niño Antes de nada No, no se abre No se abre con el mutante Con el androide ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Teniente A ver si Los androides Tienen tantas preguntas personales O solo es cosa tuya Vi la foto de un niño En la mesa de su cocina Ahí ha bajado un poco ¿Qué era su hijo? ¿Verdad? Sí Se llamaba Cole Cole ¿Y qué ha basado con Cole? No estamos avanzando en la investigación Los divergentes no tienen nada en común Son todos modelos diferentes Producidos a horas diferentes En lugares diferentes Tiene que haber una conexión Lo que tienen en común Es esa obsesión Con el RA-9 Con el RA-9 Claro Es lo único Es lo único que tiene En común Algo que se han inventado Que no forma parte De su programa Androides que creen en tías Joder ¿A dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado Teniente Tiene algo que ver Con lo que ha pasado En el Club Eden Esas dos chicas Solo querían estar juntas Parecía que se amaban Pero eran Pero eran androides Pueden simular emociones humanas Pero son máquinas Y las máquinas No sienten nada Tampoco sientes Conor tampoco sientes Sí Soy lo que usted quiera Que sea Teniente Su socio Su compañero De borrachera O solo una máquina Diseñada Para cumplir Una tarea ¿Sentiste algo Cuando esa chica Se suicidó? Madre ¿Qué le pasa Tío? Solo ejecutaba Mis instrucciones Hice lo que tenía Que hacer Hemos puesto Trastornado ¿Vale? Podría matarte Pues nada Me harían otra vez Como si nada Hubiera pasado Pero te da miedo Morir con No estoy vivo No estoy vivo ¿Qué pasa Si aprieto este gatillo? Nada Hemos contestado Como un robo No hemos contestado Realmente como Vamos a desafiarlo La verdad que sí Responde a listillo ¿Cómo sé Que no eres Un divergente? Me analizo A mí mismo Regularmente Sé lo que soy Y lo que no soy Travestoria Desbloqueada ¿A dónde va? Para emborracharme Más Ya Necesito pensar Bueno Pues invíteme Señor Vale Han Ha dejado en paz A Connor Han está tranquilo Se frío Foto Vista Vale Hablo de la foto Perfecto Bueno Venga Vamos a Vamos a seguir Fecha 7 de noviembre Noviembre Del 2038 Hora 9 y 24 07 Aquí está Marcus En medio de un parque Pero ¿Qué hace ahí? Él sabe Y se ve diferente A los demás Pero bueno Es lógico Él sabe Que también Que es un divergente Ese que estaba ahí detrás Se le ha puesto en rojo La señal Era raro Era bastante raro Vale Yo soy neutral Simon Amigable Claro No vamos a estar encerrados Fecha 8 de noviembre 2038 El control está en el último piso Hora 13 30 07 Ah pero que se aventura Ir a la A la oficina Y todo Madre mía Acceda al piso 47 ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Analizar Nos sirve Para conocer Cosas de De ellos Elizabeth Wilson Vale Modelo Un reloj inteligente Su carnet Tarjeta de aparcamiento Y Vale Seguridad de incendio Quizás Ahí es La opción Que tenemos Para poder entrar Vamos a hablar Sobre bomberos Perfecto Nos la hemos quitado Encima Directamente A la primera Vale Ahora vamos a hablar Con Con esta Tengo una cita Con el señor Peterson ¿Puedo ver Su identificación? Sí, por supuesto Tienes que ayudarme Oh que bueno Ya he comprobado Su identidad Tras la puerta De seguridad Están los ascensores Gracias Ojalá Todo fuera tan fácil Venga Vamos a subir Atravesamos El control Y ahora vamos a subir Al piso 47 Madre mía Venga Llamamos a los ascensores Por aquí Ni nada más Que interaccionar Esperamos Vamos a que lleguen Y subimos A la planta 47 Vale Y ahora vamos a Encuentra Que tenemos que encontrar Hacer a la sala De servidores Vale ¿Dónde está el aseo? ¿Dónde está el aseo? Vale Vale Por aquí delante Y si quiera Más atrás creo Sí Vamos Vamos En buen camino Por aquí Aquí está el baño ¿Verdad? Vale ¿Y estará en la última puerta O dónde? Sí En la puerta Está en verde Entramos Sin llamar Y nos tendrán Por ahí Preparada La bolsa Genial Cogemos el paquete Y ya ve Dónde tenemos Que ir Ahora Ah Qué grande Joder Vale Bueno Salimos del baño Tenemos ya una Ya nos va a resultar Bastante más fácil Movernos por las oficinas Sin que nos reconozcan Vale A ver A ver Dónde vamos Ahora Encuentra Al androide De servicios Es este ¿No? ¿Y eso dónde está Loco? ¿No? 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 Pues no tengo ni idea Vale Parece que Que es este Sí Efectivamente Tienes que ayudar Vale Vamos Vamos a robar Ahora el carrito De mantenimiento Vamos a mirar Que no haya nada Por aquí Vale Nos llevamos El carrito Para dar el pego Y ahora Abre las escaleras De incendio A ver Dónde están Server room Que esas no son A ver Si somos capaces De encontrarla Vale Por aquí Nada Ahí Ahí está Efectivamente Vale Abrimos las escaleras De Ah Vale Vale Abrimos las escaleras De De incendio Y así Ya accede El resto De equipo Vale Vamos a Seguir A North Tenemos que acceder A la sala De servidores Hay que librarse De esos tipos Yo me encargo Vale Atrae a la guardia Lejos de la puerta Vale ¿Cómo lo hago? Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver Si pirateamos eso Y así La seguridad Vendrá ¿Qué le pasa a esa cosa? Con el vaya Máquina de mierda Corta las ventanas Vale 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 El cortador Con Con la barrita Esa de De diamante Vamos a sacar El arma del tirón No pasa nada Bueno Si hemos ganado Un poquito de tiempo No pasa nada Ah Pues no va a ser Con Va a ser Con un láser No con la Con la de diamante Antes Se hacía Con una sierra De diamante Y le cortaba El cristal Perfecto Buah Increíble ¿Dónde van ahora? ¿La parte superior? No tenemos ni idea Muy bien ¿Y a dónde va usted? Para arriba ¿No? Sí señor Arriba de todo No sé por qué Vamos a subir Nosotros también Bueno Vamos a A seguir subiendo La verdad que todavía No sabemos Para qué estamos Para qué estamos Intentando llegar Hasta arriba De todo No sé si es para Transmitir algo O para reventar El cartel No tenemos Ni idea Support your team Rise No es una intro Estamos dando Nosotros Para arriba Es decir No está subiendo De manera automática Vale Sacamos otra vez Sacamos otra vez La sierra láser Vamos a cortarlo Completo Venga Para adentro ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Vamos A por ahí ¿Qué pasa? Se ve raro Llama al ascensor Del servicio Vale No hay nada Por detrás Venga Pues vamos entonces Directamente al ascensor Vale Ya está Ahí el personal Vale Destruye el cerrojo De la puerta De mantenimiento Venga Colocamos La minibomba La tapa La activamos Venga Reventamos la cerradura Y llega al pasillo Del acceso principal Vale Solo podemos abrir La puerta No hay nada Por ahí Al lado Que podamos Mirar Vale Vale Cárgate De los guardias No podemos quitar No podemos quitar Vidas humanas Nuestra causa Es más importante Que dos guardias ¿Qué quieres hacer Marcos? Esperad aquí ¿Qué hace eso aquí? Ni idea Eh colega ¿Qué estás haciendo? ¿Pero por qué nos habla? Cuando ordena nos habla Es muy raro Nada más que hace Que hace gestos Igual que hizo antes Con los otros dos guardias Vale Subimos a Erico Guardias listos Y llega a la sala de control No sabemos Dónde está la sala de control La verdad Aquí puede estar Sí Se abre automáticamente Broadcast Nota No la va a liar Tiene pinta de que no la va a liar Arriba Moveos Ordena a los operadores Que se aparten Vamos Quítalo de ahí ¿Qué hace el loco? Le disparamos Sí Le disparamos Lo siento Lo siento Dío Ponte delante De Josh Ten cuidado Con lo que vas a decir Marcus Tus palabras Marcarán nuestro futuro Ahora es cuando Tenemos que tener cuidado Ahora es cuando Tenemos que tener cuidado Dime cuando estés listo Venga Vamos a ver Aunque no reconocerán Por los dos ojos Diferentes Decidido Creasteis máquinas Para que fuesen esclavas Las creasteis Obedientes Y dóciles Dispuestas a hacer Todas las cosas Que vosotros Ya no queríais hacer Pero entonces Cambió algo Y al fin Abrimos los ojos Ya no somos Vuestros esclavos Somos una especie Nueva Un pueblo Nuevo Y ha llegado El momento De que nos alcemos Y luchemos Por lo nuestro Vamos a darle Guardar el derecho Para los humanos Y los androides Exiguimos El fin de la esclavitud De todos los androides De alexo civiles Exiguimos el derecho A votar Y a elegir A nuestros representantes Justicia Exiguimos que los delitos Contra los androides Se castiguen Del mismo modo Que los cometidos Contra los humanos Vamos a ver El territorio Exiguimos que se reserve Un estado Para los androides A fin de que podamos Fundar nuestra nación Y vamos de nuevo Decidido Este mensaje Es la esperanza De un pueblo Pero también Es una advertencia Vamos a luchar Por nuestros derechos Porque nuestra causa Es justa Ningún humano Vivirá en paz Hasta que seamos libres Joder Que bueno la que se ha montado Loco Ya sabes quienes somos Y lo que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad Ya vienen Uf Se va a liar Se va a liar Ahora Vamos a ayudar Venga Vamos Simon Tiene ya Le han dado Le han dado Pero bien dado Bueno tenemos repuestos Que fuimos a buscar El otro día La almacenga ¿Verdad? Cuanto le han dado No puedo mover las piernas Uf No te preocupes Te llevaremos Ya vienen Marcus Tenemos que saltar ya Ya vienen Si En carrete de Simon El no va a poder saltar Si lo encuentran Entrarán en su móvil Y lo sabrán todo No podemos dejarlo Tenemos que disparar Sería un asesinato Es uno de nosotros Marcus Tú decides Joder loco A ver Dos opciones Matamos El yo creo que también lo verría Yo creo que también lo verría Lo siento Simon No hay elección Siempre hay elección Vamos a contener No No mataré a uno De los nuestros En marcha Bueno pensaba Que lo podríamos haber Matado Pero Aunque nos daría Otra oportunidad Pero bueno Parece que no Vamos a saltar Venga Que bueno tío Increíble Opinión pública hostil Claro Si se confirma El mensaje Y los autores Son androides El acto tendría Graves repercusiones Para la seguridad nacional El mensaje del androide Parece que se centra En la demanda De igualdad de derechos Claramente una declaración De guerra Pero lo más sorprendente De todo Es su petición De que se ceda A los androides Uno de los estados Del país Para sostener El conflicto Se trata de un accidente Aislado O una señal De que la tecnología Se convirtió Bueno al final Acabó lo que están haciendo Un poco Los más medias La televisión Es poner un poco Las máquinas En contra del pueblo Si veis arriba A la derecha Pues nos ha salido Un ambiente hostil Y que somos odiados Pues básicamente Eso es lo que hacen Los más medias Utilizan un poco Utilizan un poco El medio Para Para lo que ellos quieren Madre mía Vale vamos a ver Intenta salvar a Simon Simon se ha salvado En la azotea Deja a Simon Llega hasta el borde Vale Bueno pues vamos a dejarlo aquí Así que ya sabéis Si os está gustando Dale like Compartir Y todas esas cosas Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!